Evalon, ¿qué es lo que está pasando con ti? No, pues yo ni sorprendo porque Rafael dice que yo soy un ladrón. Entonces yo le voy a poner una demanda a Rafael, a Rafael de Pallarriba, de Estanzuela, de Pallar de Matalaiga, que dice que yo me arrope unos plátanos porque yo tengo testigos que yo lo compré en mi casa los plátanos, a un maicadero que tiene una finca, pero yo lo llevo allá, porque está sacando baile, entonces hay policía, y vino también, me trajo para acá con los plátanos. ¿Y por qué te acusaste? Que me acusaste con un fresco, todo el mundo salió, la vecindadera salió contra él, con un fresco, yo nunca me he robado un plátano, ni siquiera una botella yo me he robado, nunca, por esas acusaciones que me hizo a mí, él va a pagar el feo aquí, porque si nada más hay justicia para mí, nada más para mí que pueda haber justicia, yo nunca he caído preso, que me busquen a mí ahí, me van a ayudar. Esos son míos, yo los compré en el mercado, yo los llevo en el mercado para que ustedes vean el nombre, yo los compré, porque yo tengo mis testigos. Los plátanos que están aquí. ¿Dónde está presado? Allá, en el mismo puesto mío, en propiedad inopropiada. ¿Tú vendes plátanos? Yo vendo plátanos, guineos, todo el mundo sabe que yo vendo guineos, entonces el policía que anda con él, se agregó conmigo, dice que no, usted va a preso, porque usted, pero ¿cómo yo voy a ir preso? Si yo no me he robado nada. Eso es inapropiado, eso está el presidente, lo sabe, que eso es inapropiado. ¿Cuál es el nombre tuyo? Él dice Don Pablo, yo lo compré, todo el mundo que me vea en estas redes, me conoce, que yo nunca le he puesto la mano a nada. ¿Y quién es que te acusa? Es Rafael, Rafael que me acusa a mí, el policía también, me dijo yo, me dijo a mí que Camino toma preso, pues ya, si yo, porque fue él que dañó la baña, Rafael dijo que yo me robé los platos. Pero ahora, como él dice que yo soy un ladrón, que él tiene que venir al cuartel, si yo me quedo preso, aquí tiene que venir al cuartel también, porque yo soy un ladrón, él tiene que identificar lo que le robaron, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué él te acusa a ti? ¿Por qué? Pero que es un baboso, oye, porque él no, oye, le voy a decir porque es un baboso, porque él atento que tiene una pistola, él quiere venir a cargar a uno. Si yo, oye, como le digo a mí los otros días, una amenaza que eso no se le dice a nadie. Si yo, oye, uno, pero si está andando por la calle mía, un tiro le doy, digo yo, ¿por qué usted cree que los tiros andan así volando? ¿Tienen problemas de ese modo? Que yo nunca he tenido problemas con él. ¿Qué tiene? Por ahí, en el tío mío, bebé, bebé. ¿Él tiene alguna propiedad? Él tiene una propiedad para allá, pero que yo nunca le he pasado por ahí. ¿Para qué lugar? Para allá, para el limón. Rafael, uno que tiene una coca blanca, un viejito, hermano de Moya. ¿Cuál es el nombre tuyo? Edison Paula. ¿Cuál es el nombre tuyo? Eso es el nombre tuyo. El nombre tuyo.